hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo me pidieron que actualizara cuánto puede estar generando este interesante canal de Angie Family Blog y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo al cálculo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y finalmente conocer qué tan activo se encuentra el canal aquí como pueden ver vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo vídeos a este interesante canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace seis años y al día de hoy tiene más de 36 mil visualizaciones el segundo vídeo también hace seis años con más de 19 mil reproducciones el tercero con más de 24 mil hace seis años y su cuarto vídeo que subió también con más de 27 mil visualizaciones también hace seis años aquí como pueden ver tiene en promedio seis años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo subió el día de ayer y al día de hoy tiene más de 37 mil visualizaciones el segundo más reciente hace cuatro días con más de 47 mil el tercero con más de 49 mil hace seis días y su cuarto vídeo más reciente hace diez días con más de 65 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo en dos semanas ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo vamos a ver ahora cuáles son sus vídeos más populares y su vídeo más popular tiene dos años que lo subió y al día de hoy tiene más de 316 mil visualizaciones el segundo más popular con más de 227 mil hace tres años el tercero con más de 190 mil hace dos años y su cuarto vídeo más popular hace cuatro años con más de 171 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante estable al día de hoy ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que angie family blog al día de hoy tiene en total 1312 vídeos disponibles 144 mil suscriptores más de 60.2 millones de reproducciones en total que el canal se creó en los eeuu que es de tipo gente y que se creó el 23 de agosto del 2013 que se encuentra en el ranking 1895 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días no se han suscrito a este canal y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 9.2 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera las 712 mil visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer cuánto dinero puede estar generando este canal al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a dividir entre mil y nos da un total de 712 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 357 56 perdón este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les quiero recordar que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo tomando como en consideración perdón algunos vídeos de mi canal ya que hay algunas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos que son mentira entonces les voy a mostrar cuánto me están generando algunos de mis vídeos y les voy a compartir sobre todo el cpm de algunos vídeos por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 36 mil 400 visualizaciones me ha generado más de 121 dólares con un cpm superior a los 8.2 dólares por cada mil visualizaciones es decir mis queridos amigos que cada mil reproducciones de este vídeo me está generando 8.25 dólares a eso me refiero con el cpm les voy a mostrar otros tres vídeos para que ustedes mismos vean y sobre todo comprueben que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos están muy apegados a la realidad por ejemplo este otro vídeo que al día de hoy tiene más de 14 mil 600 visualizaciones me ha generado más de 42.8 dólares con un cpm superior también a los 8 dólares es decir los dos vídeos que les acabo de compartir el cpm es superior a los 8 dólares sin embargo les voy a mostrar y a compartir que tengo vídeos que tienen un cpm promedio entre 9 y 10 dólares por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 34 mil 700 visualizaciones me ha generado al día de hoy más de 113 dólares con un cpm superior a los 8.9 dólares por cada mil visualizaciones y por si fuera poco les voy a mostrar un cuarto y último vídeo para que ustedes mismos vean y comprueben que el cpm que les estoy mostrando está muy pegado a la realidad por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 6 mil 700 visualizaciones me ha generado más de 49 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares por cada mil visualizaciones es decir el cpm general de mi canal ronda en promedio los 9 dólares por cada mil visualizaciones es por ello que en esta ocasión le voy a colocar un cpm promedio a este canal de 7.5 dólares aunque tengo la plena seguridad que puede ser superior a los 10 dólares sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por 7.5 dólares por cada mil y nos da un total de 2670 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 712 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver y comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar al mes serían 178 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 2 mil 800 dólares mensuales y como pueden ver con un cpm promedio de 7.5 dólares según mis cálculos podría estar generando al mes 2670 dólares lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos este canal de angie family blog al día de hoy podría estar generando en dólares 2670 dólares mensuales y en pesos mexicanos serían 46 mil 820 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido estamos obligados a pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total pueden llegar a sumar entre un 20 y hasta un 30 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos por tener más de 712 mil visualizaciones en los últimos 30 días espero que les haya gustado este análisis si así fue no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito los quiero invitar también a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto dinero puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo adiós